Se va hacia la canasta, falla el disparo, el rebote para Smith, 8 por jugado, Venezuela bajo por uno, Smith tratando de ganar el partido, ¡Mate el balón y lo pierde! ¡Lo perdió, lo recupera, barea y le comete una falta! Dante Smith estaba a instantes de convertirse en el héroe para Venezuela, pero perdió la manija del balón. Smith tenía que haber disparado, tenía además el espacio suficiente para levantarse y poner ese balón en el canasto y quiso pasarlo donde había tres jugadores de Puerto Rico.